Muerdos, sacrificios, sofrícen a ellos Sangre inocente, hacen correr Invocan a demonios, enloquecen al verlos Espíritus del mar, junto a ellos están Repiten y repiten Ofendas de Satán Salma le dan Al dios del mar Pobres seres No hay salvación junto a su dios Hasta el juicio final Repiten y repiten Ofrendas a Satán Su alma le dan Al dios del mar No hay salvación junto a su dios No hay salvación junto a su dios Y ofrecen a él Sangre de inocentes Hacen correr Invocan a demonios Enloquecen al verlos Espíritus del mar Junto a ellos Viven, viven, viven en las nieblas de la ignorancia El mal, el mal se ha podido decir mentes Las venias ah 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 oh, you are famous ah 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 oh, ah 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 oh, ah 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 oh, ah ah Oh, no, 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 no